Muy buenas tardes, efectivamente hasta ahora se recuperan tres de las cinco víctimas que dejó este atentado con Granada en un sector comercial del municipio de Puerto Santander en el área metropolitana de Cúcuta. Allí resultaron heridas las personas Javier Cristancho de 24 años, Mauricio Subescún de 36 años y Camilo Flores de 19. Este último permanece en la unidad de cuidados intensivos donde ha sido valorado y estabilizado. Los otros registran laceraciones en el cuerpo, producto precisamente de las esquirlas y también fracturas en las piernas y en el tórax. Pues en realidad yo cuando sentí fue el coñazo de la Granada, estaba en el piso herido, más nada. Problemas no hay y de parte mía pues problemas yo nunca he tenido en ese pueblo. La persona trabajadora, más nada. Me conoce ahí como una zona rosa en Puerto Santander porque es bailaderos y tomaderos, un pool. Estas dos personas ya fueron estabilizadas, recibieron tratamiento temprano, están programadas para cirugía definitiva de sus lesiones. La cuarta persona que resultó herida es una mujer de 35 años, quien presenta fuertes dolores de oído, producto de la onda explosiva que generó esta granada. Ella ya recibió atención por parte del otorrino laringólogo y estará siendo valorada durante el día. Otra persona sí falleció lamentablemente en el hecho y nunca llegó aquí a la capital norte santandereana. Los tres heridos que se encuentran aquí en el hospital en las próximas horas serán intervenidos quirúrgicamente. Pues esta es la información que tenemos desde la capital norte de Santander. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.